A partir de este jueves 28 de mayo el Gobierno Nacional dará inicio al pago de subsidio del programa Colombia Mayor, que actualmente favorece a 18.795 abuelitos en la capital polimense. La persona delegada deberá presentar la carta de autorización, su cédula de ciudadanía y la del beneficiario y podrá asistir a los puntos de pago únicamente en los órganos establecidos por la medida de pico y cédula. Francis Salazar, Secretaria de Desarrollo Social Comunitario, indicó que los beneficiarios podrán dirigirse a los puntos autorizados gana-gana hasta el 10 de junio del 2020 y allí se entregará la suma de 160 mil pesos que incluye el pago excepcional decretado por Presidencia de la República. A la fecha 434 de ellos no han realizado el cobro, por lo tanto esperamos que en esta ocasión todas las personas puedan realizar el cobro y no pierdan el beneficio que brinda el programa de protección. Recordemos que el retiro deberá hacerse de acuerdo a los horarios de pico y cédula, haciendo uso del tapabocas, mantener la distancia y seguir todas las instrucciones indicadas por el personal del punto para prevenir el contagio del COVID-19.